A las 7 de la mañana trata de apagar su agenda a las 23, su agenda va de lunes a domingo y está preparando con particular recelo esto que planteaba recién la diputada que tiene que ver con lo que va a hablar, lo que va a decir este domingo. ¿Por qué? Porque ahí sí ya también se juega lo que era futuro con responsabilidad propia. Por ejemplo, el dólar. ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, hubo muchas especulaciones en cuánto puede llegar a cotizar el dólar. La semana que viene, yo no me imagino un presidente el lunes hablando y devaluándose el peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista inmediatamente el lunes. Veremos qué pasa. Lo que sí digo es que los precios ya se estuvieron formando a su propia cotización. Digo, hay un dólar celeste esta semana, yo llamo dólar celeste a esa resolución que tomó el mercado entre el dólar francos y lo que quiere el mercado. El dólar francos es 650 entre 600 y 650 y lo que yo llamo el dólar celeste, que es el propio que forma el mercado. Che, va a ser 650, va a ser 700, va a ser 500, va a ser 550. Los precios se empezaron a mover en relación a esa especulación del mercado respecto de lo que va a ser la devaluación futura. Y la realidad es que hubo aumentos muy fuertes. De hecho, el de hoy de la nafta, están adelantando en realidad a cuenta de la devaluación futura. Flor decía, bueno, pero si devalúan puede ser más. Y sí, porque se van a quedar cortos. Es que estaba retrasado el precio del combustible todavía. Obvio, claro, claro. De hecho... 35% creo que hicieron las petroleras que estaba retrasado. A mí hace dos días ya me dijeron aumentan los combustibles seguros en cualquier momento, digamos, estaban retrasados. El problema de los combustibles es el mismo problema en distintas escalas, porque no todos tienen el mismo nivel de retraso de las tarifas. Las tarifas están retrasadas, por ejemplo, en electricidad estamos pagando, estamos, digo, está segmentado, con lo cual hay que ver. Pero diría que hoy se paga alrededor del 50% de lo que sale producir esa electricidad. Y entonces decís, bueno, que tenga que subir hasta eso, pero si vos devaluás, cada vez estás más lejos de cumplir con o pagar lo que valen las cosas. Entonces, lo que va a pasar además, que el gobierno se va a encontrar, el nuevo gobierno, con que esos retrasos se vuelven todavía más gigantescos a partir de una devaluación que es inevitable. Bueno, pero ahí, Flor, tomo tus palabras, porque esto es una fuente muy, pero muy cercana al presidente de la Nación. Lo que decía es que se había subestimado previamente el tema de cuál es el impacto de una devaluación, que es tal cual lo que vos decís. Que en su momento todos les decían, bueno, es cantado, tenés que entrar también, devaluar, porque esto viene siendo postregado, porque tenés infinidad de precios, porque tenés falta de dólares, porque el banco central está fundido, porque las empresas privadas no tienen los dólares para pagar las importaciones que necesitan para que la cadena funcione. Sin embargo, la frase, y me remito textualmente a una altísima fuente del gobierno que asume este domingo, dijo, ojo que devaluar de una vez puede ser un desastre. El impacto que puede tener puede ser un desastre, con lo cual ahí hay un gran signo de interrogación. Ahí hay una situación que a mí me parece que es muy especial el contexto, que es lo que puede llegar a ser como una especie de doble Nelson. Por una parte, devaluás y cada vez va más rápido el pasro, el pase a precios cada vez es más rápido. Pero además tenés un excedente de pesos, pero además no tenés dólares. Entonces el mercado dice, pará, me van a dar los dólares para la importación, voy a pagar las deudas que yo tengo porque me las va a dar el banco central o yo las voy a tener que poner a mil. Segundo, hay excedente de pesos y encima no tengo stock. Ves que tenés una situación muy compleja. No tenés dólares para los importadores que además tienen deuda y encima tenés excedente de pesos. Y además devaluás, por lo cual va a precio, es muy pero muy complejo. Te diría que es para un cirujano tratar de acomodar todas esas variables. Y en primera instancia no va a haber un arrecomodamiento de esas variables porque venís con un stock de problemas muy pero muy grande. Ustedes saben que nos convertimos regionalmente en meme por el tema de los pesos y los turistas pagando con pesos en los restaurantes cuando tienen que sacar de avalijas para pagar lo que puede ser una parrilla de esas que van la mayoría de los turistas. Pero sin embargo el presidente saliente, Alberto Fernández, esto decía. Hace apenas una semana transferimos 230 mil millones de pesos a las provincias para que lo destinen al pago de sueldos y aguinaldos. El gobierno entrante encontrará en la caja del Estado Nacional más de un billón de pesos. La ciudadanía merece saberlo porque cada peso le pertenece. Bueno, acá tengo que hacer una pausa casi de silencio porque te dicen, bienvenido, sos billonario, te doy un billón de pesos. Y mirá lo que dice TikTok de lo que son los pesos que encontrás. Digo TikTok porque ahí está el presidente en mi ley y mirá lo que pasaba hoy en TikTok. Mirá. A ver si lo tenemos. Porque lo que te planteaban ahí es el camino de la cantidad de pesos, el camino que tenía que llegar, la cantidad que tenías que ver. Mirá, dale, ahora lo vemos. ¿Cuántos billetes imprime este gobierno? Entre 2019 y lo que va de 2023 se emitieron 17 billones de pesos, o sea, un 17 seguido de 12 ceros. Que si asumimos que todos los billetes son de mil, tenemos 17 mil millones de billetes. O sea, 378 por cada habitante de Argentina o 12 y pico por cada persona en el mundo. Si quisieras contarlos con la mano a una velocidad de 5 por segundo, te morirías antes de terminar. Y si quisieras guardarlos, necesitarías 4 millones de containers tamaño estándar. Que igual estaría difícil porque para levantarlos a todos necesitarías la fuerza de 600 mil personas. Si pegamos uno al lado del otro, escalamos el Ebre 307 mil veces. Y llegamos al fondo del océano 245 mil veces. Y ojo que si nos ponemos un poco más locos, llegamos al centro de la Tierra 423 veces. Si los ponemos todos en el piso, cubrimos una Argentina y media de billetes. Y si preferís hacer un viaje, podemos ir de norte a sur del país 730 veces. Si te aburre la Argentina y querés conocer el mundo, podemos darle 67 vueltas a la Tierra. Y si también te aburriste de la Tierra, podemos ir y volver de la Estación Espacial Internacional 3.375 veces. O podemos ir a la Luna, pegarle 175 vueltas y volver. Alto viaje. Que todo esto te podrá parecer muy gracioso, pero si recordamos que la impresión de billetes genera inflación, los mismos viajes que hicimos nosotros los hacen los precios todos los días con cada billete que se imprime. Bueno, pero hay un billón de pesos en la caja, dijo el presidente de la Nación. ¿Y qué hacemos con los plazos fijos? ¿Qué tiene que hacer la gente que te está mirando que es conservadora con el plazo fijo? Dos cosas. Esta semana siguieron saliendo plazos fijos. De hecho, el día jueves hubo muchas salidas de pesos de los bancos. Yo quiero remitirme a la información, porque hay mucha incertidumbre respecto de eso, del propio presidente. ¿Qué dijo el propio presidente? No voy a hacer un plan bonets. O sea, voy a buscar una solución de mercado. ¿Cuál será esa solución de mercado? ¿Será una solución con el Tesoro? ¿Se endeudará el Tesoro y le darán bonos a los bancos? Verán cómo solucionan el problema. Pero para mí, José, hay que ser bien preciso en esto. El presidente dijo que no va a hacer un plan bonets. No debería correr riesgo los plazos fijos de la gente en ese sentido. Y hay mucha inquietud. Hay mucha inquietud. Esta semana siguieron saliendo muchos pesos del plazo fijo. También pueden ser, porque si van a devaluar, voy a perder frente a la tasa real que me da el plazo fijo. Ese es otro tema. Pero hubo muchas salidas por incertidumbre. Mucha gente me decía, puede haber un corralito. Un corralito en pesos es imposible porque el Banco Central emite y se lo da. En todo caso, tendremos más inflación. Pero me parece que en ese sentido hay que decir que el presidente dijo, no voy a hacer un plan bonets. Bueno, tenemos tanta información para compartirles. Vamos a arrancar ahora un poco con la parte política, tanto con Mati como con la diputada. Arranco por este bloque. Finalmente eligieron a Martín Menem como el titular del bloque de diputados. Algunos dicen, bueno, fue una jugada de Cristina para que después la libertad de avanza se exponga. Otros dicen, es algo que tenía que suceder. ¿Cuál es su opinión? Sí, realmente, bueno, ayer se constituyó la autoridad de la Cámara de Diputados y las autoridades administrativas también. Hemos hecho una excelente labor en el Parlamento. Hemos cumplido los objetivos originales de la actividad y sobre todo hemos vivido la experiencia de sentir las primeras palabras del presidente de la Cámara absolutamente en el diálogo. Y buscando siempre el mejor argumento para todos los bloques. Por supuesto que lo que viene ahora es el trabajo minucioso de poder llevar cada consenso a la realidad que tiene que ver con que a partir del 11 de diciembre ingresan al Congreso las medidas o las propuestas que van a poner en rumbo la Argentina hacia el crecimiento económico. Y todo lo que tiene que ver con el ideal de país que queremos, que tiene que ver con que se tiene que terminar esta incertidumbre respecto a no saber nunca a dónde estamos parados. Para eso la labor de Martín Menem es fundamental, es componedor, es dialoguista, es absolutamente la mejor referencia que podíamos tener. Sí, obviamente había hace pocos días atrás, y estamos hablando de literalmente hace pocos días atrás, una incertidumbre respecto de quién iba a ser ese gran presidente de Cámara que necesitaba el presidente Milley. Por supuesto siempre habíamos manifestado la necesidad de que sea uno de los nuestros y que sea uno de los mejores de los nuestros. Bueno, Oscar Sago, presidente del bloque, Martín Menem, presidente de la Cámara, es lo mejor que le puede pasar a este contexto legislativo, que sabemos que va a ser muy difícil, son personas de la experiencia parlamentaria las que están en el Congreso y lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Bueno, ahí le voy a sacar un poquito de dulzura, diputada, a lo que está planteando, y le voy a llevar a Mati Moreno, que es experto en todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, ¿no? Porque hablabas recién, Mati, de isla y continente. Arranquemos por la isla del gabinete, ¿no? Patricia Bullrich supo ser ministra de seguridad de la gestión de Macri, y de golpe se encuentra en un partido violeta, nuevo, todo nuevo. En el caso de Petri no tuvo una posición ejecutiva, pero ¿qué cambian, digamos, cuando cambian de piel en términos de gobierno, qué está pasando ahora? Bueno, me parece que ahí, vamos a ver, antes planteabas un poco las preocupaciones de Juntos por el Cambio, bueno, en parte la de Bullrich vuelve a un cargo en el que ya estuvo, ella dejó trascender en este tiempo porque no ha hablado después de que fue designada, hoy estuvo en esta reunión que tuvo el presidente electo también con Bolsonaro, ya mantuvo varias reuniones del gabinete. Bueno, la preocupación es que agarra, y era, me parece, también una de las visiones de Macri en este malestar con Bullrich, pese a que decía este, entre comillas, se cortó sola para negociar con Milley, es que agarra una de las carteras más calientes de la gestión, en un momento de crisis se supone que va a haber alta conflictividad si es que Milley aplica un plan de ajuste, como viene diciendo que es necesario para bajar la inflación, bueno, Bullrich cree que en seis meses puede mostrar resultados en una cartera que ya conoce, y además tiene una virtud que me parece que también es la que observó Milley al momento de designarla, que es que ya conoce la famosa botonera del Estado, armó un equipo con gente propia, está designando a varios dirigentes que estuvieron con ella en la campaña, no convocó por ahora a integrantes del espacio de Victoria Villarroel, que se suponía, la vicepresidenta electa, que se suponía que iba a tener mayor injerencia en defensa y sobre todo en la seguridad. Veremos cómo le va a Bullrich, que asume, me parece, con expectativas, y que se la ve bastante alineada con el mensaje de Milley, y cómo actúan, me parece interesante, en el Congreso estos diputados que quedaron dentro del bloque de Pro, pero que van a responder a Bullrich, son unos nueve, diez diputados, dependiendo quién los cuente, que veremos si actúan como oficialistas dentro del bloque de Pro, o van a alinearse a lo que diga la jefatura del bloque de Ritondo más cerca a Macri. No recuerdo qué color surgía entre mezcla de violeta y el amarillo, pero por ahí... Bueno, vamos a ver, me parece que en el Congreso vamos a ver un Congreso de estos multicolor o muy fragmentado. Es un ver de esperanza. Es un ver de esperanza, sí, sí. Bueno, un dato más respecto a esto que cuenta Mati, el expresidente Macri, cuando le sugirió a la ministra ahora de Seguridad, Patricia Bullrich, que no tomara ese puesto, al menos en el corto plazo, tenía que ver con lo que dicen, supone una etapa inicial de mucho conflicto, y que después, cuando se ordenara un poco esa marea, era el mejor momento para entrar. Sin embargo, ella decidió por las propias y se sumó. Decidió, aparentemente también hubo una negociación, ella intentó conseguir otro lugar, bueno, pero Mileila quería en el Ministerio de Seguridad, finalmente aceptó, dijo que era el momento para apoyar el cambio, lo que dice Bullrich. Ella también, ya antes del balotage, venía viendo que, en base de Juntos por el Cambio, que había quedado viejo, que ahora lo estamos viendo, me parece que esa descomposición del espacio la estamos viendo en Diputado, donde ahora se armó un bloque más cercano a los gobernadores de Juntos por el Cambio, que también quieren tener o armar un polo de poder que tenga representantes en el Congreso. Ahí va a estar al mando Miguel Pichetto, que acompañó en la fórmula a Mauricio Macri en 2019 y ahora estuvo cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Y me parece, José, para completar lo tuyo, que también Macri ve que él no puso a Caputo y no puso a Bullrich y se va a quedar con Economía y Seguridad muy pintados de amarillo. Y me parece que son las dos carteras que van a pagar más puntos. Mirá, te tiro un dato. El otro día estaba hablando con un economista muy ligado a Macri y él estaba caminando por la calle. Él hoy no está en el gobierno de Milei. Y la gente le decía, vamos, vamos, que esta vez no va a ir bien, dale, dale. Y él me decía, esto es lo que nos está pasando ahora. La gente nos identifica como que somos el gobierno y en realidad nosotros no estamos adentro. Entonces creo que Macri también hoy tiene esa disyuntiva, ¿no? Que todo el mundo cree que es la libertad avanza y es, pero no. Él no está teniendo injerencia en las primeras líneas. De hecho, fíjate que en el tuit del otro día pone esto de compromiso personal por lo de Caputo y lo de Patricia Bullrich y además remarca esta idea del primer equipo también, o sea, muy subjetivo para mucha gente en pro de que él haya dicho que esto era una decisión de las personas, digamos, de estas dos personas y no de el pro y no había un acuerdo institucional para que el pro ingrese al gobierno. Perdón, lo que lo quita es que las segundas líneas son muchas de Macri. Sí, sí, hay mucha línea. Pero no sé también cuántos las recibió Milley por necesidad y cuántos que Macri y Adrede le dijo, anda vos y hacete cargo de él. Diputada. La realidad es que el presidente de la nación es justamente Javier Milley. Javier Milley es quien va a definir las políticas de la Argentina. Los nombres propios tienen que ver con que Javier Milley como un estadista va a elegir lo mejor de cada espacio para ponerlo en su gobierno. Son nombres que tienen que ver con una Argentina que fue del pasado, una Argentina que no pudo mantener un gobierno y volvió el kirchnerismo. La referencia de quién lidera el país, quién es el presidente de la nación, es lo que a los argentinos los llena de esperanza y justamente es la credibilidad que llevó a Javier Milley a ser el presidente más votado de la historia de la Argentina, la historia de los ballotage. No son los nombres de los gabinetes, los nombres propios de las políticas, ni las primeras ni segundas líneas, sino que los argentinos saben que va a mover los botones de la política y de la gestión para que todo lo que prometimos en campaña se cumpla. Vamos con más información de lo que viene.